Y nosotros seguimos aquí con nuestro contenido, todo el desarrollo y lo que tenemos preparado para todos ustedes en el día de hoy. Y bueno, los temas que nos atañen todos los días, sobre todo la política, que en República Dominicana no cesan los temas de interés en este sentido. Y bueno, vamos a conversar con una que ya es parte de esta casa, de esta familia, pero ahora asumiendo un nuevo rol. Y nosotros estamos felices de verdad de que la mujer dominicana pues esté ganando posiciones importantes. Dentro de los partidos políticos en nuestro país. Y bueno, vamos a hablar, a estrenarnos con ella en esta ya nueva etapa con la vicepresidenta del partido Opción Democrática, Alexandra Sued. Bienvenida al show de Nils, que es tu casa. Muchas gracias. Pero con aplausos. La vicepresidenta. Muchas gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por tenerme. Ustedes son parte de que yo sea vicepresidenta de Opción Democrática. De verdad que honor. Por toda la visibilidad que nos dan y el apoyo que nos dan desde aquí. Efectivamente, sí, es una causa que hemos dicho en reiteradas ocasiones que nos hemos hecho parte. Porque también queremos mostrarle a toda nuestra audiencia que nos ve, pues, que hay más partidos. No solamente los mayoritarios, que hay más opciones realmente. A propósito de opción. De opción democrática. Alexandra, ¿cómo se vio la asamblea? Ya para iniciar hablando del partido. Y obviamente la dupla que la haces junto a José Horacio Rodríguez, quien fue diputado de la República. ¿Cómo se han dado esos trabajos? Súper bien. Bueno, celebramos la asamblea el domingo 6 de octubre. En esa asamblea movilizamos alrededor de casi 400 delegados que tenían derecho al voto. Y más de la mitad de esos delegados estuvieron presentes físicamente. Y la otra parte estuvo de manera virtual. Hubo mucho entusiasmo. Obviamente cuando uno pasa por estos procesos dentro del partido, de renovación, y sobre todo cuando vemos ahí la juventud bien arraigada en ese partido, las mujeres, sobre todo también hay mucho entusiasmo. Entonces hemos empezado los trabajos de transición de las autoridades anteriores. Y estamos en eso. Estamos en armar, diseñar nuestro plan de trabajo para los próximos cuatro años. ¿Qué vamos a hacer para fortalecer la estructura de opción democrática? ¿Qué vamos a hacer para financiar el trabajo de opción democrática? Que aunque se hable tanto del dinero que reciben los partidos políticos, ese dinero lo reciben la mayoría, en su gran, gran mayoría, los partidos mayoritarios. Y obviamente que la democracia, el ejercicio de la democracia cuesta. Entonces eso también es un reto para nosotros y estamos trabajando entonces en estos próximos meses en diseñar ese plan de trabajo y estratégico sobre cómo vamos a crecer estos cuatro años. Así es. Con muchos retos, pero con mucha energía. Qué bueno. Y una dupla bastante joven. Eso también hay que reconocerlo. Qué bueno que los jóvenes y también la paridad, en este caso con José Horacio y también con Alexandra, pues se estén abriendo caminos. Eso habla de que yo creo que nos encaminamos a una nueva forma de hacer política en nuestro país. Obviamente también estamos viviendo muchos procesos juntos a nivel político en República Dominicana, a nivel de gobierno. Bueno, el gobierno ha propuesto varias reformas en distintos ámbitos. Ahora mismo se está debatiendo en el Congreso Nacional la ley de modernización fiscal o la ley de reforma fiscal. Y bueno, ustedes han fijado posición. ¿Cuál es la opinión que tienen en este sentido? Nosotros hicimos un pronunciamiento inicial donde rechazamos esta propuesta y donde también saludamos algunos pasos positivos, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros no hacemos politiquería barata. Ahí hay aspectos positivos, entonces voy a empezar por eso. La revisión de algunas de las exenciones. Eso es importante en el sector turismo y en el sector textil de Zona Franca. El tema de la eliminación parcial del anticipo. Pasos positivos. Ahora, hay dos temas con esta reforma. Algunos economistas, y esto es ya de manera muy conservadora, indican que más del 60% de esta reforma va a recaer sobre los consumidores. ¿Quiénes son los consumidores? La clase media, la clase trabajadora, las personas pobres de este país. Aquí se quiere grabar productos de necesidad básica. Señores, la fórmula infantil. ¿Qué más importante, vital, esencial para la supervivencia de niños recién nacidos a la fórmula infantil? Eso quiere grabar este gobierno. El tema de, y empiezo por ahí porque ustedes saben que yo soy una defensora de las mujeres. También. El tema, y eso afecta específicamente a las mujeres. Señores, los servicios de salones de belleza lo quieren grabar. Los salones de belleza en este país, eso requiere una tesis doctoral, la cultura de los salones de belleza en este país. Los salones de belleza son los espacios donde las mujeres se sienten seguras. Señores, las mujeres que trabajamos casi 20 horas al día, entre trabajo de cuidado, trabajo remunerado y trabajo del hogar, el salón es el único sitio que nosotros tenemos para dedicar tiempo a nosotras. Las mujeres no tienen hobby en este país. No. Ustedes dicen muchas, voy a consentirme. Exacto. Dicen cuando van al salón. Exacto. Consintiéndome. Entonces, además, un negocio que ni siquiera tiene mucha rentabilidad. Eso iba a decir, por ejemplo, en Santiago hay un salón grande. Sí, o sea, tú tienes muchísimos saloncitos, muchísimos saloncitos de mujeres que quieren echar para adelante y que con eso sobreviven. Entonces, a eso también le vamos a grabar. Un país en el que hay legisladores actuales que justifican el barrilito y el cofrecito porque la gente va a pedirle la caja de muertos, ¿verdad? Los servicios fúnebres los van a grabar con impuestos. O sea, es una burla. Porque es un lujo morirse aquí. Es una burla a la ciudadanía. En República Dominicana morirse es un lujo. No nos dejan ni morir con dignidad en este país. Entonces, nosotros rechazamos contundentemente esta reforma. Una reforma que, señores, el gasto del gobierno en publicidad es equivalente a todo el presupuesto de hacer funcionar el Poder Legislativo. Los salarios de los legisladores. El presupuesto del barrilito y del cofrecito. El salario de la administración. El salario de la administración. De la parte administrativa. Todo eso es equivalente a lo que este gobierno gasta en propaganda, en publicidad. Dios mío. Entonces. Es un sector muy pequeño que maneja ese beneficio de la publicidad. Unos cuantos. Unos cuantos. Ni siquiera es democrático tampoco. En Santiago se lo dan a unos cuantos, nada más, la publicidad. Como lo hacían antes. O sea, vamos a estar claros que esto lo hacía el pasado gobierno. Igual, claro. Y este gobierno está haciendo lo mismo. Así es. Además, un... Señores, nosotros tenemos un presidente que estuvo involucrado en un escándalo con los temas de la Panama Papers. Sí, sí. Aunque él declaró que no. Él dijo que no tiene nada. Bueno, pero él tiene una fortuna grande. ¿Dónde está esa fortuna? ¿Está en República Dominicana? ¿Paga impuestos? Sí, sí, sí. Yo entiendo que sí, porque él dijo... Él dijo... Vamos, pero ¿a qué sí? Le dijo a la fuerza del pueblo que si encontraban algo, él se lo iba a regalar. Que él no tenía dinero fuera y que él sí podía justificar el dinero. Sin embargo, la gente de la fuerza del pueblo no. Aunque él salió en la lista de los Panama Papers. De ahí es que empieza la especulación. Salió aquella vez, claro. De esa fortuna. Señores, y eso es un secreto a voces. Aquí todo el mundo lo sabe. Que la gente con fortunas tiene su dinero. En paraísos fiscales. O sea, ¿a quién estamos engañando? Nosotros lo sabemos. Eso se habla. La gente habla de eso. Hay asesores que solamente hacen esto con personas que tienen fortunas multimillonarias. No estamos hablando de mi papá y mi mamá que tienen un apartamentico y que tienen toda la vida trabajando, aunque tengan un buen salario. No, no, no. Estamos hablando de fortunas multimillonarias. Así es. No se conciben. Virginia Antares hizo una exposición el día de ayer. Virginia Antares, que fue la candidata a la presidencia por opción democrática. Háblanos de eso. Ella dio algunos puntos. Cuéntanos sobre esa obra. Sí, ella, Virginia, estuvo hace un momentico en la Cámara de Diputados en las vistas públicas. Y ahí nosotros hicimos nuestro posicionamiento en rechazo a la reforma. Hablamos ahí de que, señores, el impuesto sobre el ITEVIS aquí se implementó en el año 1984 y nos tomó casi 40 años para pasar de un 6%, que fue lo que se implementó en el 84, hasta el 2012, cuando se hizo la última reforma fiscal, para pasar al 18. 40 años. Y este gobierno... Tuve un momento en 16. Tuvo unos años... Sí, claro, pero lo que digo es que fue escalado. Luego vino el gobierno de Palaguer, que lo subió a 8, creo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, nos tomó 40 años para pasar de 6% a un 16, a un 18%. Ahora, con esta reforma, nosotros estamos pasando de tener productos básicos que pagan cero. Cero, que pagaban cero. Que pagaban cero. Cero. De la canasta básica. Y ahora van a pasar a pagar 18%. Nosotros ahí también, en ese posicionamiento de Virginia, hablábamos de el tema de, como todo en este país, que si se cumpliera la ley, nosotros no tuviéramos ningún problema, nosotros tenemos leyes buenísimas. Ahí está la ley de ilusión y evasión. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar eso? Si nosotros tratáramos de, si hiciera un esfuerzo este gobierno, de combatir la ilusión y la evasión, no necesitaríamos una reforma fiscal. Claro, ese es uno de los puntos que más se ha presentado, la evasión, que no se ataca. Porque entonces se quiere en este momento grabar todo para afectar quizás a la clase media. Pero entonces, quien más podría pagar y debería pagar impuestos, porque es quien produce, quien consume a gran escala, que son la clase alta, pues lo evaden y no se les cae atrás. Entendiendo que el IVA, o el ITEVIS, en este caso todavía en República Dominicana, de nuestro país es uno de los más altos. En otros países están 16, hay países que tienen algunos productos que pagan 7%. 7, 8, sí, totalmente. Y bueno, igual tú podrías hacer una cosa escalonada. ¿Qué es lo que yo siempre he dicho? Hay otros productos que pagan 0%, otros productos que pagan un 6%, otros productos que pagan un 10%, otros productos que pagan un 18%. Y bueno, los consumos que son de lujo que pagan un 25%, pero no. O sea, nos quieren imponer una reforma fiscal en la que todo vamos a pagar independientemente de nuestro salario y de lo que percibimos. Y eso es, señores, fatal. Nosotros no somos iguales. No somos iguales en oportunidades, no somos iguales, señores, ni siquiera cuando llueve. Aquí hay gente que cuando llueve le da ansiedad cuando ve el cielo nublado, porque sabe que su casa se va a inundar. Entonces no somos iguales, ni siquiera cuando llueve. El otro tema que nosotros planteábamos en las vistas públicas era el tema de la auditoría a la deuda pública. Nosotros tenemos 60 mil millones de pesos de deuda pública. Qué triste, hasta nuestros millones de pesos. Nosotros necesitamos y exigimos que el gobierno haga una auditoría de esa deuda. Esto lo han hecho en otros países, se hizo en Brasil, se hizo en Ecuador. Y lo que pasó luego de esa auditoría a la deuda pública fue que el Estado pudo recaudar más impuestos. Porque se determinó, primero, si esa deuda pública, en qué contexto se tomó, si se cumplieron las normativas nacionales e internacionales, y cómo esa deuda ha afectado a la economía y a la ciudadanía. Entonces, nosotros tenemos que saber si esa deuda es legítima o no, si esa deuda es legal o no. Y las personas que tomaron esas decisiones de endeudarnos a todos y a todas, como lo hace el Congreso, que paguen. Que tengan una responsabilidad. Que paguen, que tengan, exacto, un régimen de consecuencias. Mientras tanto, nosotros tenemos un Congreso que sigue aprobando préstamos. Y no tenemos nada en contra de los préstamos. Los préstamos pueden ser... Pueden ser buenos. Si el pueblo lo ve, es algo que hasta algún punto pudiera ser beneficioso. Pero también con los préstamos no sabemos que se ha hecho. No lo vemos. Señores, José Horacio denunciaba. José Horacio fue el único diputado que nunca aprobó un préstamo. No porque estemos en contra de los préstamos, sino porque cuando llegaban los préstamos a la Cámara de Diputados, no se decía para qué se iban a usar. La justificación para fondo. Para salud pública. Pero no te decía, vamos a hacer tal hospital, vamos a hacer... Nada, nada. O fondo para el que se dio cuánto, el medio ambiente. O el cambio climático. ¿Cómo la Cámara de Diputados puede ejercer su papel de fiscalizador luego de que ese préstamo se desembolsa? No hay forma, no. No hay forma, porque tú no tienes desde el inicio. ¿En qué se va a invertir? Para salud pública, se lo dimos en sueldos y nómina. Bueno, pero fue salud pública. Hablando de José Horacio, él también hizo recientemente un video donde él recordaba que fue el que llevó a cabo para que se evitara la exoneración que se le buscaba a los yates. Entonces, ahí abre los ojos, se abre los ojos, porque él dice, ¿cómo es que tú querías exonerar a los yates y exonerar también la forma de estacionarlos? No sé cómo se llama en yates. Bueno, no tengo yate yo. Entonces, también ese estacionamiento de los yates. Tú tienes el tuyo, profe, estacionarlo. El profe tiene su yate. Entonces, estacionar los yates, ustedes recuerdan eso, que eso está vívido, eso está reciente. Y no se aprobó porque José Horacio se negó, se impuso. Pero entonces, ¿cómo tú le dices a la gente? ¿Cómo? ¿Ya pasó? ¿Se pudo pasar? Ah, bueno, ahora entonces. Ah, bueno. Entonces, ¿cómo tú le dices al pueblo? Tengo que grabarte la carne de res y la carne de cerdo y el agua, pero a los que traen yates le vamos a exonerar. Háblanos de eso entonces. Sí, es de verdad, señores. Entonces, mira, yo, el tema de las exenciones, que eso es lo que se le está haciendo a esa industria, y he hablado con empresarios que están en esa área, que dicen que es necesaria. Entonces, el tema de las exenciones, nosotros tenemos que verlo industria por industria. Exacto. Esas exenciones necesarias en este momento, como por ejemplo, el tema de la ley de cine, que también se va a eliminar con esta reforma. Se va a eliminar la exención. Entonces, no es un tema de estar de acuerdo o en desacuerdo con las exenciones. No, no son coherentes. Es primero, ¿cómo nosotros? ¿Qué industria nosotros vamos a priorizar como país para promover y para desarrollar? Y si es una prioridad del gobierno, esas exenciones pueden durar toda la vida. O sea, si la prioridad del gobierno es, mira, nosotros queremos incentivar tal industria, bueno, entonces que dura toda la vida, pero es una prioridad del gobierno. No, pero aquí no hay prioridades. Aquí hay intereses. Exacto. Aquí hay intereses privados. Y nosotros sabemos cómo se mueven los legisladores, cómo llegan los legisladores a la Cámara de Diputados. Aquí todo el mundo lo sabe, con el dinero del narcotráfico, con el dinero del crimen organizado, con el dinero de instituciones gubernamentales que se invierten en los compañeros y en los amigos. El dinero del Estado. Entonces, yo, señores, tarde o temprano, tarde o temprano el PRM se va a dar cuenta que para gobernar no es suficiente tener el control del poder legislativo. Así es. La gente va a sentir esto en sus bolsillos. Claro. Entonces, yo creo que esto es un llamado, esto es un llamado para que reconsideren esto. Nosotros vamos a seguir en las calles. Hoy tenemos un caselorazo a las cinco y media de la tarde frente al Congreso Nacional. A las cinco y media. Y vamos a estar ahí todos los jueves vestidos de negro. Jueves cinco y media frente al Congreso. Frente al Congreso. Pero convoquen también para el monumento. Convocamos el próximo jueves en el monumento. En el monumento. Ah, ok. Todo en el monumento. Muy bien. Todos los esfuerzos hoy concentrados frente al Congreso porque ahí están las vistas públicas. Exacto. ¿A qué hora? A las cinco y media. Y luego, y ya vamos a convocar el próximo jueves aquí en Santiago. ¿De qué color? Negro. 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 Y esto es, señores, esta es la simbología del 2012. Cuando nosotros salimos a las calles a protestar justicia fiscal en contra del gobierno pasado. Así es. Entonces, bueno, haciendo lo mismo que siempre se ha hecho. Así es. Claro, ¿no? Totalmente. Y eso hay que prestarle atención porque tiene gran impacto en toda la sociedad dominicana y es por eso que continuaremos hablando de este tema de la reforma fiscal que ojalá el presidente ha dicho que va a tomar en consideración las opiniones para, y bueno, Hochi mencionó que si han cometido errores garrafales se van a retractar. Pero eso no es lo que debería pasar. Verdaderamente no estaríamos conformes solamente con esa intención de querer escuchar y ya hay que actuar. Alexandra, gracias. Ojalá vuelvas en lo que se debate todo este tema y poder seguir profundizando porque hay que, bueno, a la sociedad hay que, bueno, informarle de todo lo que está ocurriendo. Porque a veces, yo decía luego antes de estos caserolazos, y ya lo he repetido aquí, de que yo sentía la sociedad civil muy dormida. Y bueno que sí, pues estemos nosotros activos y pendientes de lo que están haciendo con nosotros. Gracias, Alexandra, vicepresidenta del partido Opción Democrática, estuvo con nosotros aquí en el show. Muchas gracias a ustedes. A continuación, hay que hablar de deportes. En un momentito está el Super Profe y mucho más. Comenzó la pelota otoño-invernal, comenzó el Mundial de Fútbol, está terminando las grandes ligas. El Super Profe tiene mucho compromiso con nosotros. Quédese ahí, no se mueva. U9,